Volvamos a la lógica Memory Execution. Entonces, Juan Ignacio, funciona así. Nos paramos en este registro. Nos paramos en este registro. ¿Quién escribió este registro? La instrucción 1 en la etapa de Memory. Muy bien, nos paramos en este registro. Nos fijamos. Escribe en el banco de registros. Esa señal está en 1. Si escribe RD diferente de 0. Si es diferente de 0, continuamos. Verificamos. No es el caso XX. Tenemos un caso XX entre 2 y 3. Aquí, Juan Ignacio. No, no hay. No lo tenemos. Y aquí es importante. No es el caso. Execution, execution. Entre la anterior y la anteanterior. Entre 2 y 3. Esa es la pregunta. Porque si hubiera un caso. Execution, execution. Entre 2 y 3. Se tiene que hacer ese adelantamiento. Porque la instrucción 2 es la que guarda el último acto actualizado. Tenemos otro check aquí, ¿verdad, Juan Ignacio? Sí, sí, también. Ahora vea lo que pregunta. Es RD. En este registro. Es RD aquí. Igual. a RS en IDX. Son estos dos registros iguales. El RD de la instrucción 1 es igual a un RS de la instrucción 3. Veámoslo en el diagramita. Es RD de la instrucción 1 igual al RS de la instrucción 3. ¿Son iguales? Sí, dicen el mismo. Tenemos un check. Se debe de hacer el adelantamiento. Se tiene que tomar este dato de acá. Pasar por acá. ¿Cómo lo vemos, Juan Ignacio? Sí, está claro. Se deja entender, sí. Sí, nada más. Bueno, creo que es el caso que sigue, pero si más bien fuera a RT. Muy bien. Vamos a ver el siguiente caso. Esto es igual. Esto es igual. Esto es igual, pero preguntando para RT. RD igual a RT. Muy bien. Juan Ignacio, necesito quedar convencido de que esta nomenclatura de MEM, WV, REG, RIDE, MEM, WV, register, RD, diferente de cero, no es confusa. Sino que tenemos claro qué significa. Qué significa en la arquitectura, en ese registro de segmentación, hay una señal de control que es REG, RIDE, y si está en uno es que escribimos en el banco de registros. Logré explicar eso, todo eso bien. Juan Ignacio. Sí, bueno, al menos a mí me quedó claro, sí. Bien. Luis Pedro. Sí, profe, está claro de mi parte también. Mónica. También está claro, profe. José Ignacio. Sí, profe, está bien. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a seguir.